Hey Carl, Cali el Dandy Baby, been through so much you can't believe Seems like lately, it's different when it comes to me Si te busque y no se donde estas Te llame y no responde pa' tra Necesito saber la verdad Tantas preguntas sin respuesta Siempre cumpli lo que prometi Tu dañando lo que te construi Ojalá que alguien te enamore a ti Y pagues todo lo que me hiciste a mi Pero hoy aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tu quien lo buscaste en otra parte Tu vas a extrañarme Tu vas a extrañarme Y fue tu culpa, tu me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tu me dejaste sola Sola, sola Y fue tu culpa, tu me dejaste sola No se juega con una mujer Cuantos versos a dos, cuantos besos a dos Todos, todos los dados lo apostaste Tu vas temor en el casino, lo jugaste De noche casi no llegaste Aunque pelee y me reproche yo sé que me extraña Con mi manera de escapar y con mi mala maña Eres la flor más hermosa en la montaña Pero como a vos y todo lo que toco se daña A veces yo voy a llorar y también suelo sonreír Con la nostalgia de ver nacer y dejar morir Algo tan lindo que no va a volverse a repetir Pero el amor no se esforza, sin eso hay que dejarlo ir Solo, también me dejaste Yo, lo, acepto y tienes razón Cuando me dices que lo hice mal que soy un cabrón Pero yo también siento, baby, tengo corazón Solo, también me dejaste Yo, lo, acepto y tienes razón Cuando me dices que lo hice mal que soy un cabrón Por eso vine aquí a dedicarte a esta canción Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa que me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa que me dejaste sola No me hace señal que ni con el 5G tú me conectas Estoy tranquila que yo aprendí de esta Eso es una que se quita y la otra puesta Te compro un pasaje y hice la vuelta y te va a tirar esto pa' Ya no quiero volver a tus brazos Ligerita pa' picar el lazo y se va a tirar esto pa' Ya no quiero volver a tus brazos Sobre la llave de paso y como no estoy pa' atras O salte Me tocó olvidarte No pienses viral Si total Con cualquiera lleno dos veces el vacío que dejaste Calidad, me Tú con ganas de estar sola y solamente te quedara una canción Porque eres de esas mujeres que no mande corazón Maybe Te fuiste a vacaciones con mala intención Pero esos celos se los dejo a tu imaginación No vengas a llorar Porque te quedaste sola en navidad Por la ley de gravedad que hice por traidora Y por tu culpa Y por tu culpa tú te quedaste sola Y por tu culpa tú te quedaste sola Y fue tu culpa si te quedaste sola